MIRÁ, YA ME RECATÉ QUE ESTE ESCUCHA MI ABUELO ESTO ESCUCHAN LOS GAY, BOLO MIRÁ, YA ME RECATÉ QUE PASA, QUE ES TUTO, ES LA GUITARA DE LOLO PASÁ, PASÁ, PASÁ ESTO ESCUCHAN LOS TUMBEROS, BOLO UU, A LAS CHURRI ESTO ESCUCHAN LOS CHETOS QUE SE HACEN LOS CUMBIANCHEROS, BOLO MIRÁ, JOK PERÁ, PERÁ, PÉÁ, QUIEN TE AUFICIA Eeeeeeeeee, PAPÁ GARZÚN PAPÁ GARZÚN Este ESCUCHAN O ROLINGA, MI, LO ESCUCHÁ Nunca quise estar ya de nadie conmigo Por eso hay que empezar a dudar